No fue un buen partido del Arte Prep, pero el conjunto de Iñaki y Anid se llevó la victoria ante el filial del Aldemar de León en un encuentro en el que los leoneses tuvieron una ventaja de tres goles a falta de seis minutos para la conclusión. El filial leonés realizó un serio encuentro ante un Arte Prep apático que no se mereció. Las dos partes del partido fueron de un perfil similar. En la primera, el Arte Prep fue mejor que el Aldemar, salvo en los últimos minutos, en donde el filial leonés consiguió remontar hasta marcharse al descanso con una ventaja de un gol. En la segunda mitad, los papeles se intercambiaron. El Arte Prep comenzó a tener problemas en defensa ante un Aldemar muy efectivo desde el extremo. El equipo rurreño comenzó a meterse en problemas y víctima de sus horrores en el lanzamiento y a las paradas de Sánchez vio como poco a poco el Aldemar comenzaba a dominar el partido. A falta de seis minutos para la conclusión, el Aldemar ganaba por 25-28 e inexplicablemente se iba a marchar de vacío del principio. Las excepciones, las paradas de Alberto Miranda y las actividades de la Sánchez en el lanzamiento sido que los locales terminaran por dar la vuelta al electrónico para llevarse la victoria por 32 años. Un resultado de un efecto por el juego mostrado por años de suerte, ya que el Aldemar no se redució en ningún momento a la guerra. Bueno, justo o no justo, pues sí, ha sido justo porque es lo que ha pasado, o sea, si no hemos sabido jugar los minutos finales no nos hemos merecido ganar el partido, no es más, o sea, el equipo de Aranda ha jugado bien los últimos minutos, ha estado en el partido, nos hemos puesto por delante y ellos no se han salido del partido y han sido justos ganadores, no hay más. La verdad que bueno, ha sido al final, pues un porcentaje yo creo de suerte grande, es verdad que al final pues hemos apretado el 6-0 y ellos han tenido ahí exclusiones y nos hemos podido aprovechar, pero lógicamente un partido como este nosotros no podemos llevarlo al límite de 3 abajo, balón ellos a falta 5 minutos, eso es una realidad. Gracias. Gracias.